... ...se prepara con mucho entusiasmo, mucha alegría, mucho respeto y muchos nerviosos. Pues hicimos una exposición de fotos, incluso bajemos lo que es nuestra imagen a la exposición, estuvo una semana y la verdad que fue un éxito. Luego pues tuvimos una cena de cofrades por el 75 aniversario, hoy hemos tenido una misa por el 75 aniversario también y bueno, hemos hecho unas bolsicas así de conmemorativas del 75 aniversario, hemos hecho un pequeño libro, la poca historia que hemos podido conseguir pues dejarla escrita en un libro. Bueno pues para el momento mucha afluencia de gente, la gente muy concienciada que es salir a las procesiones, salir a la calle, socializar, es un momento como ya he dicho de encuentro con familiares y entonces pues está siguiendo, además el clima nos está acompañando a algún momento con algunas rachas de viento pero bien, ha estado siguiendo bastante bien. Esta procesión es especial, mi punto de vista porque es de riguroso silencio, se da en algún toque pero durante la procesión se va en silencio y la verdad es muy respetuosa, me refiero que la gente, sí, la gente va tranquila, quien quiere va rezando, el que no pues va en silencio pero para mí es, no sé, una satisfacción de año tras año poder hacer esta procesión porque incluso el año pasado lloviendo se hizo la procesión. Yo creo que es importante venir a ver la Semana Santa en Caspe, la Semana Santa en Caspe es muy bonita, es muy bonita y es digna de ver. Sí que hay Semanas Santas en todos los sitios, cada una tenemos nuestras peculiaridades pero yo invito a todo el mundo que la conozcan, que nos visiten, que disfruten de nuestro entorno, que hagan turismo también, que visiten nuestras iglesias, que visiten también nuestras ermitas, que tenemos muchas y que saldrán bastante satisfechos. Hay 14 estaciones, dentro de esas 14 estaciones tenemos 5 ermitas que estarán abiertas, tengo que dar gracias a las ermitas, a la gente de las ermitas porque es el único día que las abren y yo sé que cuesta limpiar, dejarlas arregladas para pasar lo que es un momento y luego pasamos por medio de la parroquia adorando a la Veracruz. Décima estación, Jesús es despojado de sus vestiduras, te adoramos Cristo y te bendecimos, que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Uniendo a tu pasión y esforzándome en consolar a los que sufren, huyendo de mi propio egoísmo. Señor Pequé, ten piedad y misericordia de mí. Junto a la Veracruz, os pido que hagamos oración. La Veracruz Gracias.